Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A todo esto, ¿qué piensa el director de Econalítica, Yadrúbal Olivero? Gracias, Carlos, por la invitación a tu programa. Mira, lamentablemente la perspectiva que tengo sobre la economía venezolana es muy negativa. ¿Por qué? Bueno, porque creo que lo que ha hecho el gobierno, el conjunto de medidas que ha tomado, no resuelven los problemas de fondo de esta economía, ni van a las causas estructurales que generaron los problemas. ¿Cuáles son los problemas de fondo y las causas estructurales, a tu juicio? Mira, yo creo que esta es una economía, obviamente, cuyo problema principal y que sufre la gente es la hiperinflación, tú lo acabas de mencionar, que socava el poder adquisitivo de los trabajadores, especialmente de aquellos que dependen de un sueldo en bolívares, que son la mayoría, y eso te lleva entonces a ir, bueno, a lo que está detrás de eso. Hay un problema fiscal, un problema cambiario, un problema en el sector petrolero, y también un problema externo. Esos son, digamos, los cuatro grandes ejes del problema en Venezuela, desde la perspectiva económica, obviamente también hay un factor político, que lamentablemente este programa no ataca. Desde el punto de vista fiscal, a pesar de que se están incrementando impuestos y se está aumentando el precio de la gasolina, aunque no sabemos cuánto va a ser, el déficit no se corrige en su totalidad, desde la perspectiva externa no tenemos divisas, ese es el gran talón de Aquiles que tiene este programa. Tú, de lo que dijo Maduro al día de hoy, no hay entradas de dólares, ni se ve en generación de dólares. Tienes un problema gravísimo con el tema del sector petrolero, porque la producción está cayendo, con lo cual el ingreso en divisas también se está mermando, y hay un problema gravísimo en el tema cambiario, porque el gobierno se resiste a desmontar el control, a pesar de que habla de flexibilización cambiaria, y habla de unas nuevas subastas de ICOM y de un esquema flexible, en la práctica lo que está ocurriendo con esa subasta dista mucho de ser un mercado abierto y de ser un mercado flexible. Entonces, las causas estructurales de los problemas de la economía están allí, no se están corrigiendo, y más bien, después de este conjunto de medidas, entramos en una situación, en un nuevo capítulo de mayor deterioro en lo económico, porque el sector privado queda en una posición de mayor vulnerabilidad. Con ese panorama, ¿qué nos espera entonces en septiembre, con los anuncios que se han hecho? ¿Qué esperas tú para septiembre? Mira... ¿Qué está aquí encima ya? Bueno, te voy a hablar primero de agosto. Nosotros ya la semana pasada, bueno, la semana antes pasada, la semana después de los anuncios, la inflación tuvo una escalada inédita en Venezuela, llegamos a niveles de 50% semanal, algo que no habíamos visto, con lo cual es muy probable que el año, perdón, el mes de agosto termine con una inflación superior al 200%, según nuestros cálculos, esto significa que los precios en agosto se triplicaron en promedio, imagínate lo que eso significa. Y en este mes de septiembre, que está arrancando, lo que vemos es una aceleración, desinflación, más desabastecimiento y escasez, porque lamentablemente hay una parte importante del sector privado que no ha arrancado, y hay otra que no puede asimilar los efectos de esta medida. ¿Señora del futuro la reconvertió? Yo creo que la reconversión tiene vida corta, es decir, estos billetes no van a durar demasiado, porque tú no estás atacando el problema de fondo que es la hiperinflación. Siempre vamos a tener que sacar nuevos billetes, quitarle ceros a la moneda, dado el ritmo tan acelerado que estás teniendo en los precios. Lo que debió haber hecho el gobierno es, antes de la reconversión, es resolver el problema de la hiperinflación para que esa reconversión tuviera algún tipo de sentido. Si tú no atacas el problema de la hiperinflación, la reconversión pierde utilidad. Ahora, ¿tú no viste en esto ya en una red de prensa el presidente que tiene unas pacas de billetes ahí? Sí. O sea, que estaban saliendo plata. ¿Esa plata de dónde sale? Bueno, mire, esos billetes vienen de afuera, y acá lo que se hace es principalmente se pican, ¿no? De alguna manera se ordenan para que salgan al sistema financiero, ¿no? El gobierno habló en esa cadena de que los billetes se están haciendo en la Casa de la Moneda, sin embargo, la información que nosotros tenemos es que los billetes se hacen afuera, lo que hace la Casa de la Moneda es el picado y los últimos elementos de impresión para después ser distribuidos al sistema financiero. Bueno, pero igual son billetes. Sí, son muchos billetes, ¿no? Son muchos billetes. O sea, que hay plata, pues. Bueno, hay plata, pero acuérdate que el problema de la plata no es la ilusión nominal, es decir, el valor que dice el billete, 50, 200, 500. El verdadero valor de la plata es su capacidad de compra. Entonces, lo que hay que preguntarse aquí es ¿qué compras tú con esos billetes? ¿Cuánto compras? Tú puedes hacer un mercado, por ejemplo, con un billete de 500 bolívares soberano que es equivalente a los 50 millones de hoy. Bueno, te lo digo en la próxima parte. Estás viendo Diálogo.com Ah, tú decías que con un billete hoy no se puede comprar nada, ¿no? Muy poco, muy poco se puede comprar. ¿Pero le llegan a la gente esos billetes? Bueno, la gente, obviamente, porque hay muchas cosas que tú tienes que hacer con efectivo, pero te doy más una cifra, Carlos, y a quienes nos ven. Bueno, mira, una economía normal debería tener, del dinero que hay en la economía, en efectivo, eso debería estar en el orden entre el 10 y el 15%, más o menos eso debería ser. Porque hay parte del dinero que está en los bancos, que es dinero, vamos a decir, virtual, lo que tú tienes en tu cuenta. Dinero físico, billetes y monedas debería ser entre 10 y 15%. En Venezuela, esa proporción está muy lejos de ese indicador. Pero estamos hablando de menos de 2% del dinero que hay en Venezuela. El dinero que tiene la gente es billetes y monedas. O sea, hay un problema gravísimo, no tanto de cantidad de billetes, sino de las denominaciones de esos billetes y del poder de compra de ese billete. Entonces, la gente cada vez tiene que ir con más frecuencia al banco, a sacar billetes, acumula de más billetes, cosa que pasa mucho en países que tienen estos ciclos hiperinflacionarios. Y la capacidad de ese billete, su capacidad de compra va mermando. Tú puedes tener un billete de 100 dólares y en el tiempo, lo que puede comprar 100 dólares, más o menos, con algunas variables, se mantiene. Bueno, conserva tú un billete de 500 bolívares soberanos hoy, dentro de tres meses, que puedes tú comprar con ese billete. Pierde valor con muchísima rapidez y ese es uno de los elementos de mayor distorsión que tiene la hiperinflación, que el dinero pierde su reserva de valor. Esa práctica del presidente que dice ustedes alzan los precios y yo los petrolizo, una cosa de esas, ¿no? Ajá, sí, sí. Ustedes los dolarizan y nosotros los petrolizamos. Bueno, lo que está creando con el Petro es una especie de referencia, él lo llama ancla, pero a mí no está cerca de ser de lo que los economistas entendemos con un ancla, que es un elemento que de alguna forma intenta frenar expansión de dinero y ponerle algún tipo de control, no creo que el Petro sea eso, sino más bien es un mecanismo de indexación automático. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú pones el salario, los precios, las tarifas de las cosas en Petro y yo voy moviendo ese Petro en función de diferentes variables que pueda considerar el gobierno, todo también se va moviendo. Entonces tú estás sometiendo a la economía a un mecanismo de indexación que tiene el peligro de que obviamente acelere las expectativas inflacionarias. Y por eso es que, a la pregunta que tú me hacías en el segmento anterior de cómo visualizaba septiembre, este mes que está arrancando, bueno, con una aceleración importante en términos de la inflación, pero también de escasez y desabastecimiento, porque muchos comerciantes no están vendiendo porque tienes el peor de los mundos. Tus costos están subiendo. Fíjate tú, la ecuación de un comerciante en Venezuela, toda su estructura de costo está subiendo. Subieron los salarios, le están poniendo nuevos impuestos, devaluaron la tasa DICOM de 2.4 a 60. Todo eso es costo. Y además el gobierno le está controlando los precios, con lo cual su ingreso no crece, suben los costos, no crecen los ingresos. Entonces la actividad comercial se ve seriamente afectada y muchos, sobre todo los más pequeños, los más vulnerables, deciden no vender. ¿A quién afecta lo del IVA? A la gente. Y te voy a decir, sobre todo a la gente más pobre, porque el IVA es un impuesto extremadamente regresivo. Paga el mismo IVA. Si yo voy a comprar una harina, el IVA lo paga tanto el que tiene millones de dólares como el que gana solo en Bolívar. Entonces es un impuesto muy regresivo porque no discrimina entre quién es rico o quién es pobre, quién tiene plata, quién no tiene plata, ¿no? A diferencia del impuesto sobre la renta que en teoría está basado en las ganancias de las empresas y de las personas. Entonces un IVA de 16% en algunos rubros perjudica a la gente. ¿Tú no le ves futuro al Petro? Mira, yo no le veo futuro al plan que ha presentado Maduro. Creo que los desequilibrios económicos se van a exacerbar y bueno, digamos, vamos a entrar en un escenario bastante peligroso de inestabilidad económica, política y social. ¿Por qué? Bueno, porque las tensiones sociales se van a crecer. Es decir, lo que está haciendo el gobierno con este conjunto de medidas... Pero hasta ahora no ha pasado eso. Bueno, yo creo que sí está pasando, Carlos. Lo que pasa es que tal vez no tienen... les hace falta conducción política, ¿no? Hay como una orfandad. Pero la protesta está allí. La gente está descontenta y ese descontento va a ir creciendo. A lo mejor el gobierno ganó unos meses, no lo dudo, con ese aumento tan estrambótico del salario. Pero eso se va a volver sal y agua en semanas. El colapso en los servicios públicos. No hay ingreso en dólares. Tienes colapsada la producción petrolera. Estamos además afectados por la dinámica del impago de la deuda que podemos perder activos como sí. Entonces, por donde tú mires, el contexto económico es más bien de deterioro, de aislamiento y urge entonces un cambio en la conducción de la economía que lamentablemente el gobierno parece no estar dispuesto a dar. Ajá. Aquí hay una declaración tuya y no cita al Fondo Monetario Internacional. ¿Tú eres partidario de que Venezuela acude al Fondo Monetario Internacional para la crisis? Sí, sí, sí. Lo digo sin ningún tipo de complejo. Yo creo que el primero, el Fondo Monetario de hoy no es el mismo fondo de los 80 y los 90. Creo que es una institución que ha cambiado bastante. El Fondo Monetario a Venezuela le puede dar dos cosas importantísimas que en este momento necesitamos. O tres. La primera es dinero, dinero fresco, dólares, líneas de crédito que además son muy baratas porque el interés que cobra el fondo, la tasa de interés es extremadamente baja. Nosotros podemos recibir por lo menos, por lo menos entre 10 y 15 mil millones de dólares en el primer año por parte del Fondo Monetario que nos ayudaría muchísimo a estabilizar la economía. Entonces nos da liquidez, liquidez en dólares. El segundo elemento nos da credibilidad, es decir, que tú tengas al fondo detrás que te esté ayudando en las medidas, a poner orden en casa porque eso es lo que hace el fondo. Eso de alguna forma permite a los agentes económicos de aquí y de afuera entender que vas por buen rumbo. Y el tercer factor es apoyo técnico. Venezuela también y el gobierno, cualquier gobierno va a necesitar apoyo técnico de especialistas que permitan de alguna manera saber cuáles son el conjunto de medidas idóneas que amerita la economía venezolana en esta situación. Esos tres factores que por cierto no lo tiene el plan de Maduro nos los puede dar el fondo y serían de gran ayuda. Si tú saliendo de aquí te esperaran unos muchachos estudiantes o trabajadores y te dirán doctor, lo voy a hablar me parece muy bonito pero ¿qué hago yo? ¿Cuál es mi futuro? ¿Qué le dirías tú? Mira, para un trabajador es muy rudo lo que pasa porque obviamente el ingreso en Bolívar pierde valor con mucha rapidez. La gente tiene que entender algo Bolívar que a usted le entra Bolívar que tiene que gastar bien sea en bienes que compre bienes no perecederos o bien sea en moneda dura porque eso conserva valor. Entonces tú tienes que gastarte los Bolívares con muchísima rapidez eso es el consejo fundamental en una economía hiperinflacionaria no tiene sentido tener reservas de ahorro reservas para emergencia en Bolívares no para nada. Y si hace eso ¿con qué vas al mercado? Bueno justamente bueno es que te tiene que entrar la plata y tienes que ir al mercado exactamente lo que no puedes tener es la cuenta es la plata en la cuenta allí y tú pensando en la mortalidad del cangrejo en que la vas a gastar la plata te entra y tú la gastas automáticamente. Es que viven los bancos entonces. Bueno la banca tiene un gravísimo problema porque bueno también maneja diferentes flujos y tú que ahora mencionas a la banca ese también es otro punto de oportunidad el crédito el crédito en Venezuela sigue siendo muy barato me lo explica en la próxima parte un gusto. Estás viendo Diálogo.com Bueno dialogando con Adrúbal Olivero en la última parte de este programa él dice aquí los consejos de Adrúbal Olivero yo quiero que me los dé aquí al final de este programa y que diga lo que tenga que decir para que la gente que lo está viendo sepa a qué atenerse. Bueno el primer consejo ya lo dije gastar todo lo que tengas en bolívares comprar moneda dura endeudarte en bolívares también con los bancos en la medida que puedas cada vez más difícil pero en la medida que puedas hay que hacerlo en hiperinflación hay tres palabras claves Carlos para la gente hablar de la banca en este momento cuando nos fuimos dios hablando de la banca esto claro no lo que iba a decir de la banca bueno la banca está en una situación bastante difícil porque bueno tiene una estructura regulatoria muy compleja principalmente ahorita el único oxígeno que tiene la banca es la rotación de cada vez del crédito del capital y además pues la estructura de comisiones pero cada vez es más complicado es uno de los sectores junto con seguros más vulnerables en una hiperinflación ahora sigue con tus consejos no y lo que quería decir también era la gente es tres cosas básicas en hiperinflación a quien me oye al trabajador al emprendedor al empresario rapidez flexibilidad y heterodoxia y lo explico muy rápidamente rapidez porque cada día en hiperinflación tú pierdes si eres lento si no decides rápido pierdes te pongo un dato clave en un día la inflación es de 4% eso es una barbaridad cada día que tú tienes el dinero inutilizado estás perdiendo por lo menos 4% necesitas también flexibilidad para readaptar procesos ojo eso no es resignación es simplemente tener la capacidad de readaptarte de redefinir procesos de simplificar procesos eso es muy importante en las empresas y heterodoxia porque necesitas actuar de forma diferente uno de los factores o de la gente que más sufre en un ciclo hiperinflacionario es la gente que le cuesta mucho cambiar que es inflexible porque aquí necesitas un poco tener mano zurda y pensar fuera de la caja como dicen algunos expertos para de alguna forma tomar decisiones acertadas es muy importante que la gente también le dé mucha importancia que tiene un pequeño emprendimiento a los números el nombre técnico de eso es indicadores de gestión no sea desordenado en hiperinflación el desorden se paga caro tenga muy claro cuánto le ingresa cuánto le gasta cuáles son sus principales costos cómo están variando esos costos cómo van sus ventas cómo va la evolución de su inventario para que pueda tomar decisiones con agilidad piense en la exportación eso también es importante ya el estado no te puede dar divisas fíjate que el DICOM si tú lo has visto es entre privados el estado no participa lo cual es una muy mala señal porque te dice que el gobierno no tiene dólares entonces los privados tienen que buscar sus propios dólares y un mecanismo importante es la exportación porque en Venezuela un dólar rinde más que afuera es decir tú haces mucho más en Venezuela con 100 dólares de lo que puedes hacer en otro país porque todavía hay ciertos elementos de subsidio que quedan en esta economía también le hago un llamado a los empresarios en este contexto a que no actúen bajo la desesperación sobre todo con este tema de los trabajadores de las prestaciones sociales piense bien los temas la hiperinflación avanza muy rápidamente y lo que hoy usted puede parecer que es un monto muy grande y que no puede pagar con el paso de los meses eso se va a diluir y otra cosa aquí dice por ejemplo el consultor de empresa indicó que el que no esté protegido en este proceso pierde dinero luego dice hoy en Venezuela una familia de cuatro miembros sin emergencia necesitaría el equivalente a doscientos dólares americanos para cubrir sus gastos eso es menos que en Colombia donde por ejemplo necesita cuatrocientos dólares si estoy de acuerdo aquí tú necesitas o sea en este momento bueno en este momento no pues ya estamos en septiembre con cifras de julio porque esos números son de julio estamos procesando los de agosto una familia de cuatro miembros para cubrir sus gastos más básicos necesitaba exactamente ciento noventa y cinco dólares entonces bueno claro generar ciento noventa y cinco dólares no es fácil que por cierto hay un factor Carlos que no lo quiero dejar pasar que está teniendo un impacto importante en la economía venezolana que es el tema llamado remesas está entrando una gran cantidad de dólares esta economía por esa vía que está ayudando a muchas familias a poder resistir un poco la crisis nosotros calculamos que cerca de 2.1 millones de venezolanos está mandando plata al exterior o está ayudando desde el exterior a sus familiares en Venezuela con un promedio de envío mensual de cerca de 90 dólares más o menos mensuales el grueso de esas operaciones se hace en el mercado negro porque obviamente la tasa es mucho más atractiva a pesar de que en estos últimos días el gobierno ha intentado capitalizar ese mercado pero nadie va en su sano juicio cambiar los dólares a una tasa que es la mitad de lo que te ofrece el mercado negro entonces esa es la disyuntiva que tiene el gobierno la única manera que tú tienes para que las remesas se canalicen por un mercado oficial es que tú reconozcas y oficialices el mercado paralelo algo a lo que se ha resistido el gobierno desde hace mucho tiempo porque estamos sobreviviendo en una plataforma ilegal pues el mercado negro es algo ilegal bueno es una zona gris yo te diría que es más gris que ilegal porque fíjate que el gobierno hace una semana dejó sin efecto la ley de ilícitos cambiarias entonces no hay instrumento punitivo contra ¿qué significa dejar sin efecto la ley de ilícitos cambiarias que tú puedes vender el dólar a quien sea en principio significa que una operación entre dos privados que ambos estén de acuerdo que sea digamos consensuada entre ellos dos no es ilegal ¿no? ¿entiendes? independientemente de la tasa claro eso es la derogación de la ley ahora bueno lo que venga después falta que el gobierno obviamente decrete los convenios cambiarios respectivos ¿no? para esto pero en principio la no aplicación de la ley te da esa libertad ajá ¿qué opinas tú de la billetera digital? mira el mundo va para allá el mundo va para allá ¿no? este y creo que cada vez necesitamos más instrumentos desde el punto de vista electrónicos y vía los los celulares los teléfonos inteligentes ¿no? y el tema del carnet de la patria que ha generado mucha polémica en estos días en Venezuela creo que lo que tiene que verse es separar lo que es una estructura de subsidios a población vulnerable que eso hace falta en Venezuela porque hay gente que efectivamente está en una condición muy precaria y lo que es un mecanismo de control social y de elemento digamos de cohesión política ¿no? entonces son dos cosas muy diferentes y yo creo que a veces el gobierno vía carnet de la patria vía los CLAP confunde las dos cosas aquí hace falta identificar una población objetivo vulnerable que necesita ayuda ayuda de todo tipo desde alimentos medicina financiera porque obviamente está en una situación de pobreza muy grave y otra cosa es entonces tener un mecanismo de control social con fines políticos que obviamente no es el objetivo entonces lo importante es separar esos dos factores ¿no? ¿en cuánto se estima la pobreza ahorita? la pobreza crítica es que depende Carlos no hay cifras no hay cifras oficiales están las cifras de la encuesta que hizo la católica la ENCOVI y por línea de ingresos es decir tú defines unos ingresos y defines como pobre el que no le llegue esos ingresos la ENCOVI dice que estamos cerca del 90% a mí me decía un señor mayor de la tercera edad decía bueno ¿cómo me van a obligar a mí a que yo vaya a una billetera y decir si yo no sé manejar eso es un problema eso es una barrera tecnológica que tienen las personas mayores es así y yo creo que incluso por eso el gobierno es hecho para atrás porque claro muchos pensionados no saben lo que una computadora accesar a un web banking entonces no es tan sencillo una fact news bueno si tienes algo que decir estamos terminando no no muchas gracias de verdad gracias a ti por venir muy buenos tus consejos gracias a usted amigos televidentes en la próxima parte conversaré con Saúl